A mí me gusta un mundo comer porque tengo dientes así que de repente se me salen y todo el costón. Sí, me lo pego con la vaquita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se me cayó algo? ¿Qué pasó? Estaba ahí como rara. Perdón, perdón. Es que yo soy tonta. Mira, si evito a comer taco, a mí me da vergüenza porque a veces se me pasa rurro y se me mando todo. Oye, ya le tiene miedo, ¿ah? Oye, mi abuelo, en realidad es como estar casado con ella, pero es mi abuelo. Ella es muy deportista. ¿Sí? Entonces en mi casa puedo comer pura lechuga, el pollito, el pavo, pescado. ¿Qué es la proteína? ¿Qué es la proteína? Claro, me gusta hacer ejercicio, ¿cachai? Ella es Patricia, la vigorosa polola de Andrés, nuestro actor. ¡Vamos, vamos, pati, vamos, pati, vamos! Sin embargo, lo encontrará en una situación muy vergonzosa con Silvia. Con música, como mi hijita. ¡Claro, con la música, con la alegría! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien rica! ¡Aaaaaaaah! ¡Arriba todos, che! ¡El paquitito! ¡Ahaaaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, por la suerte! ¡Qué, por la suerte! ¡Qué, por la suerte! ¡Qué, por la suerte! ¿Qué onda? ¿Qué estáis haciendo aquí con esta? ¡Bájame la música! ¿Qué onda? ¡Qué tremendo! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí con el Vito? ¿Cómo es cumpleaños? ¿Qué pasa es que estábamos bailando y se metieron cibas? Silvia, te equivocaste de hombre. Este tiene dueña. ¿Y qué dueña? ¿Esto te queda ir así, viola? ¿Quién es esa barra? Oye, 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 te voy a hablar contigo. La bolola, la bolola. Dani, ¿estás tranquilo ahí bailando? Bueno, ¿y qué era la que quedó? Si ella fue la que hizo bailar el cuadro. Ella se subió, yo era mi hija. Pero la está pasando muy mal. Lo que usted fue... Cuando ella se empieza a tocar así, a lo mejor se siente que ella está muy nerviosa. O sea, golpea y lo golpea. Ella ya empezó a tocar, empezó a tocar. Por lo menos estamos seguros que ella no va a olvidar nunca esto. Mira, en todo caso, si yo hubiese estado en tus zapatos, yo no lo converso. ¿La verdad? ¿Querés que la golpee? Yo no converso. ¿O sea, tú querés que yo la golpee? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tranquilízate ya. Pasaste un gran susto con nuestra amiga fisicoculturista. Pero la fiesta debe continuar. Ahora, tu amiga Esther te tiene preparada una gran sorpresa. Los invitados de a poco se retirarán para que Silvia se vaya quedando sola y reciba una gran lección. Muchos problemas con mi hijo, por el tema ese. ¿Por qué? Porque pensando en la cuestión del préstamo, yo le prometí muchas cosas. Pero escúchame. Las cosas se van arreglando en el camino. Cada vez que yo le pregunto por el préstamo, que nunca llegó, me va de... Siempre te dije, las cosas que pasaron, pasaron. Ya se van a remediar. Yo sé por qué te lo digo, pero no lo vamos a hablar ahora porque no es el momento ni el lugar. Esther está cansada de los trámites de Silvia. Ahora se prepara para darle una sorpresa que jamás olvidará. ¡Llegó la torta! ¡Llegó la torta! ¡Llegó la torta! ¡Llegó la torta! ¡Cumpleaños, Silvita! La verdad que lo que quise, con mi amiga Esther, es darte el mejor cumpleaños de hoy. Sí, lo es. Es el mejor cumpleaños de hoy. Hoy en la casa 45. Y se debían que haber puesto ahí. Mordisco, después mordisco, con Estados Unidos. Sí, sí. No, pero mi nombre. ¡No, pero mi nombre! ¡No, pero mi nombre! ¡No, pero mi nombre! ¡Su cabello! ¡Eso se ve con su cabello! ¡No, pero mi nombre! 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 La Esther lo hizo con toda su rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, pero mi nombre se la tarta! Se dio el juguero. Lo estaba esperando. Ella lo tenía preparado hace mucho tiempo de desquitarse de alguna manera de ella. ¿Hay otra sorpresa más? ¡Loya! ¡No, pero si es cumpleaños la cuestión, po! ¡No, pero mi nombre le daba en la cara! ¿Vamos, usted? ¿Se imaginaban que Silvia iba a tener este cumpleaños? No, yo no. Nunca me hacía una cosa así. ¿No? Y doy gracias a Dios, porque le tocó. ¿Cómo? Me perdone, Dios. Pero... Pero... Pero...